hola gente como están sean bienvenidos a este canal kernel tecnología dinámica como siempre esa fuerza al canal suscríbanse facebook da la explicación oficial de lo sucedido de la caída del 4 de octubre de whatsapp facebook e instagram facebook recientemente ha dado una razón y la explicación del motivo de la caída del pasado 4 octubre comunicado oficial dice así esta interrupción fue provocada por el sistema que administra la capacidad de nuestra red troncal global la columna vertebral es la red que facebook ha construido para conectar todas nuestras instalaciones informáticas que consta de decenas de miles de millas de cables y fibras ópticas que cruzan el mundo y conectan todo nuestro centro de datos estos centros de datos vienen en diferentes formas algunos son edificios masivos con millones de máquinas que almacenan datos y ejecutan las cargas computacionales pesadas y mantienen esta plataforma en funcionamiento y otras instalaciones son más pequeñas pero se conectan con nuestro troncal a internet cuando abre una de nuestras aplicaciones y carga su feed o mensaje la solicitud de datos de la aplicación viaja desde su dispositivo a la instalación más cercana que luego se comunica directamente a través de nuestra red troncal a un centro de datos más grande ahí es donde se recupera y procesa la información que necesita su aplicación y se envía de vuelta a través de la red al dispositivo el tráfico de datos entre todas estas instalaciones informáticas se gestiona mediante enrutadores que determinan dónde enviar todos los datos entrantes y salientes en el extenso trabajo diario de mantener esta infraestructura los ingenieros a menudo necesitan tomar parte de la red troncal fuera de línea para el mantenimiento tal vez reparando una línea de fibra agregando más capacidad o actualizando el software en el enrutador mención al comunicado afirman que esta fue la fuente de la caída del día 4 de octubre durante uno de estos trabajos de mantenimiento de rutina se emitió un comando con la intención de evaluar la disponibilidad de la capacidad de la red troncal global que accidentalmente cortó todas las conexiones en nuestra red troncal conectando efectivamente los centros de datos de facebook a nivel mundial estos sistemas están diseñados para auditar comandos como estos para evitar errores como este pero un error en esa herramienta de auditoría le impidió detener correctamente la ejecución de dicho comando este cambio provocó una desconexión completa de nuestras conexiones de servidor entre nuestros centros de datos e internet y esa pérdida total de conexión provocó un segundo problema que empeoró las cosas uno de los trabajos que realizan nuestras instalaciones más pequeñas es responder a las consultas de dns dns es la libreta de dirección de internet lo que permite que los nombres webs simples que escribimos en los navegadores se traduzcan a dirección ip de servidor específicas estas consultas de traducción son respondidas por nuestros servidores de nombres autorizados que ocupan direcciones ip bien conocidas que a su vez se anuncian al resto de internet a través de otro protocolo llamado protocolo de puerta de enlace fronteriza o su sigla en inglés bgp para garantizar un funcionamiento confiable nuestros servidores dns desactivan esos anuncios de bgp si ellos mismos no pueden hablar con nuestros centros de datos ya que esto es una indicación de una conexión de red no saludable en la interrupción reciente toda la red troncal se retiró de la operación lo que hizo que estas ubicaciones se declararán insalubres y retirarán esos anuncios de bgp el resultado final fue con nuestros servidores dns se volvieron inalcanzables a pesar de que todavía estaban operativos esto hizo imposible que el resto de internet encontrara nuestros servidores así lo menciona el comunicado oficial de facebook y continúa así todo esto sucedió muy rápido y mientras nuestros ingenieros trabajaban para averiguar qué estaba sucediendo y por qué se enfrentaron a dos grandes obstáculos el primero es que no era posible acceder a nuestro centro de datos a través de nuestros medios normales porque sus redes estaban caídas el segundo suceso fue la pérdida total de dns que se rompió y muchas de las herramientas internas que normalmente se usan para investigar y resolver interrupciones como éstas ya no estaban funcionando nuestro acceso a la red principal y fuera de banda no funcionaba por lo que se enviaron ingenieros al sitio de los centros de datos para que depuraran el problema y reiniciarán los sistemas pero esto llegó un tiempo porque estas instalaciones están diseñadas con altos niveles de seguridad física y del sistema central es difícil acceder a ellos y una vez que estás dentro el hardware y los enrutadores están diseñados para ser difíciles de modificar incluso cuando tienes acceso físico a estos por lo tanto esto tardó más tiempo en activar los protocolos de acceso seguro necesario para que las personas estén en el sitio y puedan trabajar en los servidores sólo entonces podríamos confirmar el problema y volver a poner nuestra columna vertebral nuevamente en línea y finaliza de esta manera una vez que se restauró la conectividad de nuestra red troncal en las regiones de nuestro centro de datos todo volvió a funcionar pero esto generaba un nuevo problema se sabía que al volver a activar los servicios una vez podría causar una nueva ronda de caídas debido al aumento en el tráfico entonces en los centros de datos individuales se informó caídas en el uso de energía en el rango de decenas de megavatios y revertir repentinamente tal caída en el consumo de energía podría poner en riesgo todo desde los sistemas eléctricos hasta el caché así que se optó por una reconexión de forma gradual esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en uno de estos dos vídeos pronto